Música 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 El lomo del caballo, caracoleando, caracoleando Rebaños de ganado, que va pasando, que va pasando Como pasó las horas, fue al recuerdo con la ilusión Música Música A donde el frutero me miraba, y en el fondo del caño me reflejaba Recordando mis ojos que me miraban, que me miraran Y aquella nota grande de mi canción Y mi larga de tu teo, yo te va a descartar Impresión de mi chocos, amonizando Chubacos que en la noche van despertando, van despertando Que de tu sueño al lucero, mal jugador Y a de lo que yo voy a hacer, pasillareando, pasillareando El lomo del caballo, caracoleando, caracoleando Rebaños de ganado, que va pasando, que va pasando Como pasó las horas, fue al recuerdo con la ilusión Ya sea ¡Gracias!